En la actualidad hay numerosos estudios que indican que realmente lo que hace que las niñas no entren en titulaciones de estas características suele ser el miedo al fracaso o el síndrome del impostor, que al final es no creerse lo suficientemente buena para poder estar en este tipo de titulaciones. Entonces se ha visto que cuando se estudia estos aspectos ya se estudian en etapas tardías, como puede ser secundaria o incluso la universidad. Entonces yo creo que lo mejor para ellos es trabajar ya con el estudiante desde primaria y un poco darles a entender que ellas están igual de capacitadas que sus compañeros para hacer este tipo de titulaciones. De hecho a estas edades más pequeñas suelen ser ellas las que tienen un mayor atractivo a este tipo de tecnología más que los chicos. Entonces yo creo que si trabajásemos ahí estaría prácticamente todo solucionado. Que no tengan miedo y se arriesguen. Con el internet hay mucha información, podemos encontrar a muchas chicas que se dedican a esto, que deciden estudiar y aunque en tu entorno no sientas apoyo, lánzate porque aquí conocerás a más chicas y no estarás sola y los profesores también te ayudarán. Entonces no lo dudes, si es lo que te nace y lo que sientes, arriesgate, merecerá la pena. Gracias. Gracias.